Cerca está el Señor de los que lo invocan Día tras día te bendeciré y alabaré Tu nombre por siempre y jamás Grande es el Señor Merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Cerca está el Señor De los que lo invocan El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Cerca está el Señor De los que lo invocan El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor De los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Cerca está el Señor De los que lo invocan Cerca está el Señor De los que lo invocan Cerca está el Señor 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 Cerca está el Señor